Yo no sé si podrá Esta zamba llegará a usted Bajo los luceros va por la noche Buscando un pueblito donde la dejé Bajo los luceros va por la noche Buscando un pueblito donde la dejé Por oír otra vez La tonadita de su voz Niña de los ojos, color violín Me iré tras la zamba, romero de amor Niña de los ojos, color violín Me iré tras la zamba, romero de amor Estas ambas de usted La hice con nostalgia de pie Y de voz, cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy A su pueblo yo iré Llegaré cuando muera el sol En mensajerías de luna y suelo Para ver en mi niña, si no me olvidó Soy aquel que se fue Vuelve tras su huella Y andar llega yo Vuelve hasta sus manos, olivarero Trayendo a penitas su pobre canción Vuelve hasta sus manos, olivarero Vuelve hasta sus manos, olivarero Trayendo a penitas su pobre canción Esta zamba, ese usted La hice con nostalgia de pie Y de voz, cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy Cuando usted la escuche Crecida en sombra Recuérdeme un poco, tan lejos que estoy lessons mucho, tan lejos que estoy Diciendo un poco, tan lejos que estoy Deve al caro, pequeñita que esté Volve a que sola